Michael Jordan después podés hacer que la huelque si querés de espaldas así tincho claro está buenísimo full así tipo hola amiga genial uy ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? no sé qué pasó está ahí por ahí a ver quedate conmigo ¿quién está ahí? hola amiga ¿qué haces imbécil? hola ¿cómo estás? loco hace pará realmente Lucas ¿te acordás cuánto hace que no hablamos? hace un montón que no hablamos más de un mes ¿cómo? más de un mes hola la última vez que nos vimos fue en febrero no, no laburamos en febrero sí, los primeros días de marzo los primeros días de marzo dime, dime, dime presente con mis viejos uff y tu viejo ah, pará ¿cómo hace tu viejo para recibir su... ¿está más tranquilo? ¿está más tenso? por todo este asunto del COVID mi viejo Quique el gran Quique dejó la cocaína desde que arrancó la cuarentena desde que arrancó la cuarentena que no consume bueno, hace ocho días ¿cuánto hace? exactamente es un récord hoy es el octavo día como el tema de Shakira, ¿no? ¿o de quién el tema? jajajaja mientras tanto este mundo sigue sigue sin podernos detener y aquí abajo unos cuantos nos manejan como fichas de AGP no soy la clase de idiota que se deja compensar pero digo la verdad y hasta un ciego lo puede ver escúchame imbécil social ¿cómo está la relación entre tus dos padres en este en este momento así de estar todos los días juntos papá, papá, papá me imagino tu viejo tiene muy libre muy de estación de servicio de tomar algo en una estación de servicio sí lo que pasa que ahora que estamos todo el día juntos todo el tiempo Mabel y Quique mis viejos mis papás mis mejores amigos se empiezan a sentir algunos chispazos sobre todo porque bueno esto no te conté porque me avergonzaba pero nos mudamos a un dos ambientes ¿se achicaron o se agrandaron? nos achicamos vivíamos en una casita de dos plantas con patio atrás parrillita ¿dónde? ¿lomas? en lomas ¿y ahora dónde? en un dos ambientes de lomas bueno ¿y qué tiene? ¿un cuartito para vos un cuartito para ellos o el ambiente es el living y un cuarto solo? no te olvides que tengo dos hermanos yo uy boludo ¿ustedes son cinco? sí bueno hay gente que está peor así que no te preocupes o sea agradece igual y tengo tres perros tres callejeritos perdón o sea que en tu monó en dos ambientes que es un cuarto y un living o dos cuartos eso es tres ambientes eso son tres ambientes ah un cuarto es un living es un living con cocina integrada el departamento no es chico son 38 metros cuadrados lamentablemente sin balcón tiene un banco ¿ventanas? una en el cuarto sí pero la sellamos porque mi viejo se quiere tirar por la ventana para tomar falopa está bien eso está bien pero lo que te digo es ¿en el living no tiene ventanas? no ah es un departamento de esos que están como en el medio tiene solamente extractor sí es un edificio es un edificio de 32 pisos ¿y cuántos departamentos tienen por piso? siete una pajarera y la madre cuando ¿tiene ascensor? no ok qué práctico ¿sabes lo que me gustaría a mí? porque me parece que me lo merezco como figura del programa que pongan una plaquita que dice comunicaciones telefónicas exclusivas con Francis Locutor es que vos no sos parte nadie te junan no te conoce nadie no te conoce ni Nahuel ni Walter no te conoce nadie acá no te junan bro a Walter con Walter hablo seguido escúchame contame una cosita más ¿cómo es tus hermanos? me debe mi sueldo del año pasado Walter de pagos me debe 1200 pesos escúchame contame ¿cómo está la convivencia obligatoria con tus hermanos también que son mellizos? sí son mellizos ¿y? y ellos son diferentes porque de alguna manera de alguna manera son muy rápidos y y y me y me hacen bullying ¿ellos a vos? sí ¿por qué? me dicen que soy un pederna como decías vos antes un pederna como boludo como pene y estoy haciendo una radio a las 8 de la noche hago un programa de radio familiar obviamente no se transmite porque no tenemos micrófonos ni la tecnología para hacerlo simplemente yo agarro un pepino una banana una zanahoria en heladera le pido a Mabel le digo disculpame Mabel enseguida seguimos con vos vamos a arrancar ahora mismo con el programa de la familia de Francis los purredón a o vivo y empiezo a conducir un programa y voy entrevistando pero mi papá está un poco irascible desde que no toma cocaína y ya me pegó cuatro piñas en la cara eso es lo único que envidio de él ¿en qué situaciones fueron? la primera fue el primer día de cuarentena como sabía que era un momento especial para él le llevé el desayuno a la cama le hice tostadas le hice yogur con granola tostadas con queso crema y dulce y un cafecito con leche como a él le gusta intenté hacerle con espuma la Q de Quique pero realmente es muy difícil hacer la Q de Quique con espuma entonces me salió una O cuando le traigo el desayuno le digo buen día papi llego Francis servicio de cuarto acá tengo el desayuno me tiró la bandeja encima me quemó con café caliente y me pegó dos piñones en la cara esos fueron los dos primeros ¿piñones cómo? ¿un cachetacito o piñones de verdad? mi papá siempre dice que le cuesta mucho tener la mano abierta así que siempre está con los puños cerrados para todo de hecho mi mamá de hecho mi mamá le introduce los cubiertos adentro del del puño re tenso el chabón es como el coyote ¿no? está así solamente solamente cuando jala cuando jala se afloja ¿qué jala? cuando se meten las linitas inside ah cuando se droga sí escúchame ¿cómo te estás llevando con el encierro y no poder tener relaciones con otros cuerpos y demás porque estás en familia? bueno vos sabés muy bien que yo solamente tuve relaciones sexuales una sola vez en realidad mentir me hice el fanfarrón para llamar la atención y había inventado que eran dos pero fue solamente una vez con mi expareja Florencia a quien ahora a la distancia extraño horrores porque estuvimos seis años juntos y nos guardamos para el matrimonio pero lamentablemente dos semanas antes de casarnos yo salí de bañarme y me había puesto crema ni vea en todo el body y en todo resbaladizo me resbalé y caí sobre ella que estaba desnuda y tuvimos relaciones sexuales involuntarias sin consentimiento ninguno de los dos esa es como una micro cápsula explicada que siempre que habla de sexo vuelve a esa anécdota ¿no? es como un eterno flashback esa sensualización otra cosa que hice que no sé decime vos si se puede considerar como relación sexual es que cuando iba a la colonia de vacaciones me ubicaba muy cerca del filtro para que el agua me golpee los testículos y el pene si, yo también la he hecho eso si y después quedaba después quedaba Flaver haciendo la plancha ¿no? no lo entendí ¿eh? no lo entendí ¿te deprime la cuarentena? si, me deprime mucho muchísimo bueno ping pong te hago si, decime y otra cosa a ver yo tengo una una de las colecciones de furbis más grandes de Loma de Zamora ¿de qué? de furbis ah, los furbis los muñequitos peluchos ahora podemos mostrar uno porque no se acuerda los que son peluditos que las retaba la boquita y comían bueno duermo con seis de ellos duermo con seis de mis furbis te cuento que cuando vinieron los furbis vos sabés que yo adopté muchos cobayos tengo cobayos cobayos salvajes que de hecho provocaron un homicidio por el cual hay una causa abierta en la fiscalía de Lomas de Zamora pero más allá de eso digamos yo a mis cobayos los entendí cuando los juzgaron porque mis cobayos mataron pero estaba en su naturaleza porque yo también estuve en la cárcel si ya sé ya sé pero vos estuviste vos te está bien pero pará es mucha data vos tenías un montón de cobayos mataron un vecino si yo tenía 19 cobayos lo que pasa es que 19 tuve cuando los cuando los cuando los cuando los adopté a la semana siguiente eran 32 cobayos es como es como el covid si pero que no planaste la curva de los cobayos te estupio no lo entendí claro tenías que alplanar la curva de los cobayos de mierda esos que tenían claro pero no puedo fabricar al principio sí por supuesto dos cobayos dormían en el barco pirata de playmobil otros dos cobayos dormían en la estación de la academia de policía seis cobayos dormían en el castillo de heman cuatro cobayos dormían en la casa de barbie pero claro no hay lugar para todos los que metían las cajas de zapatos de las olímpicos se murieron porque no le hice los suficientes agujeritos a la caja fue una vida completamente insegura para un cobayo menos mal que no vieron las zapatillas y otra pregunta no lo entendí te hago otra escúchame no viste que se sí mire viste que se viste que se liberó pornhub sí yo igual uso otra ¿cuál? uso christian porn ¿qué es? es porno cristiano están completamente vestidos todos y simplemente se arrodillan a rezar muy cerquita de los varones las mujeres ¿y eso es todo? eso es todo está bien pero vos con eso ¿qué haces? con eso yo me acuesto boca abajo y me froto contra el acolchado de las tortugas niña mientras le acaricio la cabeza a alguno de mis furbis ahora decime esto miga que es cierto que Donatello queda como Felipe Petinato después no lo entendí seguí nomás ahora te cuento esto y vos decime si fue una revelación porque yo sentí que el destino me estaba tentando de una u otra manera y me estaba llevando a lugares insospechados mientras le mientras estaba viendo christian porn y estaba frotando y estaba frotándome contra el acolchado de las tortugas las tortugas adolescentes mutantes con abrigo Neil Splinter bueno y estaba frotándome mientras sonaba la canción Tusa porque siempre escucho a Radio Disney y yo no me saques de esa emisora 94.3 que lindas consignitas y estaba frotándome mientras escuchaba Radio Disney contra la cara de Donatello mientras le acariciaba la cabeza a una de mis furbis era tarde era las 9 y media de la noche estábamos a punto de dormir en casa todos menos mi papá que estaba con sus dos puños cerrados dándole castigazos a la pared pumpa 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 te creía Esteban Echeverría pegándole a Bricacop y entonces estaba en esa secuencia y a uno de mis furbis se le falsea la boca me encanta por donde va esto dale a fondo Francis todo termina siempre así siempre entonces yo lo veo y el furbi estaba con sus ojos bien abiertos sus ojos totalmente redondos no pestañaba con la boca completamente falseadita y yo estaba poseído Miguel pero vos ya estabas enardecido la palabra yo me había olvidado de todos mis preconceptos de toda mi moral de todos los mandatos de toda mi ética mi estética y mis mandatos y miro al furbi el furbi me mira y vos podés creer que en ese momento siento que una luz se ilumina y me acerco al furbi despacito reconozco que mi elito no estaba en las mejores condiciones se había se había deshilachado el botón si lo usas mucho dura 20 30 lavadas qué sé yo y en ese momento no me preguntes qué me pasó que le digo al furbi quiere la papa al furbi se re virtuó se conalizó mal y el furbi quiere la papa y escucho que me dice qué pasa me dice el furbi qué andas haciendo me dice el furbi y yo me voy acercando despacito y digo me hablaste y era mi mamá Mabel claro yo comparto el cuarto con ellos Miguel uy pero para 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 ¿estuviste a punto de hacer alguna una medio turbiada o era el furbi vos compartís el cuarto con ellos y además dominís con los seis furbis yo tengo es así es cama de una plaza y media duerme mi papá y mi mamá y abajo en un y abajo en un colchón que me arman especialmente duermo yo mis hermanos duermen en el living ¿qué? un coche cama un sillón cama no mis hermanos tienen una cama cucheta en el living ¿una cama especial? es una cama es una cama de cucheta con escalerita ¿y qué duerme arriba el otro? arriba duerme Nico ¿y abajo? Pablo está bien bueno andá a buscarlo andá a buscarlo al Google Drive escuchá King Kong ¿alguna novedad más de esto? ¿algún consejo? porque veo que tu amiguito Jesús Dios nos está ayudando mucho es más hay un infectado adentro del Vaticano la reina de Inglaterra todos los que los amiguitos de él no le está tirando un centro a ninguno me parece que está cayendo la ficha al Kia bueno por supuesto que por supuesto que lo que dice el gobierno 2.0 es decir lavarse las manos con agua bendita nunca con jabón lavarse las manos siempre con agua bendita 6 o 7 veces por día tratar de estar en familia no estornudar cerca de la nona en fin recomendaciones mucho yo me informo mucho por Whatsapp todo lo que me llega por Whatsapp trato de hacerlo escuchame vos te acercas más a la línea de bajada de no te pasa por más que vos sos recontra macrista y pro que querés Alberto no no lo querés no porque de alguna manera yo entiendo que tiene ADN peronista es decir favorecerá a los negros bueno buena bajada buen remate llévatelo nomás si querés gracias gracias por tu tiempo gracias gracias ¡Suscríbete al canal!